hola un saludo muy muy especial para todos que gusto saludarlos en un nuevo entrenamiento en un nuevo vídeo en donde vamos a compartir una información de mucho valor una información que ojalá nos lo hubieran enseñado en el colegio ojalá nos lo hubieran enseñado en la universidad porque es una información indispensable para toda persona que quiera progresar en su vida para toda persona que quiera encontrarle un propósito a su existencia para toda persona que quiera ser productiva esto que vamos a hablar hoy fue algo que aprendí hace un tiempo pero que sin duda alguna ha marcado mi vida y me ha ayudado a lograr muchísimos muchísimos resultados entonces vamos a entrar en materia hay un concepto que durante algunas semanas he venido compartiendo con algunos equipos con algunas personas que es el concepto de la misión y la visión visión y misión ahí me quedo como como feita misión y visión seguramente todos ustedes han estudiado por ejemplo en una institución llámese colegio llámese universidad de pronto muchos de ustedes han tenido un empleo en una compañía y cualquier institución si usted la analiza siempre tiene algo que se llama una visión y una misión porque si una institución no tiene una visión de hacia dónde se dirige y no tiene una misión para ejecutar día a día para llegar a esa visión sencillamente está perdida ok toda institución empresa organización fundación grupo social como quieras llamarlo siempre tiene que tener una visión y una misión de hecho yo me acuerdo cuando ellos están en el colegio entraba yo a la rectoría que era una oficina bonita y me acuerdo que siempre encontraba dos cuadros grandes que decía la visión del colegio y la misión del colegio entonces decía para el año x un par de años en el futuro vamos a hacer la institución educativa más importante de antioquia que es el departamento donde yo vivo entonces obviamente tenía unos detallitos adicionales pero en general la visión se resumía en que iban a hacer la institución educativa de secundaria más importante del departamento perfecto la visión es importante pero luego al lado estaba el cómo lo iban a lograr es decir estaba el método estaba la misión luego entonces seguía diciendo la misionera aquí pues lo que me acuerdo vamos a brindar todos los días una calidad una educación de mayor calidad vamos a contratar mejor personal vamos a aportarle mayor conocimientos integrales a los estudiantes con el fin de que en fin tengan mejores resultados académicos y por ende pues nos convirtamos en la institución más importante a mí la verdad para serles muy sincero ese concepto de misión y visión me parecía relleno ese concepto de misión y visión yo decía hombre para qué ponen eso eso suena como todo poético como todo ilusorio como todo fantasioso pero con el tiempo entendí y esto es bíblico es un versículo bíblico que se los quiero compartir es un proverbio que dice que un pueblo sin visión perece cuando un pueblo o un grupo o una sociedad o una compañía no tiene una visión de hacia dónde se dirige se va a perder ahora bien hoy quiero que hablemos no propiamente de la visión y la misión de una empresa sino que hoy quiero que hablemos de tu visión y tu misión porque si un pueblo sin visión perece y un pueblo está compuesto de personas estamos hablando de que las personas que componen el pueblo también tienen que tener una visión significa entonces que si el pueblo está compuesto de personas y un pueblo sin visión perece significa que las personas sin visión pereceríamos si tú estás viviendo tu vida y no tienes una visión de qué vas a lograr de cuál es tu propósito de a qué estás llamado de cómo te visualizas de aquí a 5 10 15 20 años de cuál es el propósito de tu vida de qué haces en este planeta de qué quiere dios de ti estamos hablando de que estás perdido y hoy quiero que definamos nuestra visión pero también nuestra misión porque esto es algo que nos va a dar norte esto es algo que le va a dar sentido a tu vida esto es algo que te va a dar a pasión yo me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas en la vida no tenemos una visión no tenemos visión como no tenemos visión no tenemos propósito y como no tenemos propósito no tenemos pasión no pasión y si no tenemos pasión sencillamente no tenemos entusiasmo por vivir cuántos de ustedes conocen personas que suelen estar aburridas deprimidas personas que pierden su tiempo en el día a día personas que quizá no tienen como un rumbo definido no saben qué hacer personas que empiezan un proyecto y luego se pasan para otro y luego empiezan otra cosa y luego buscar un empleo y luego inician una carrera y son como empezando una cantidad de cosas pero no terminan consolidando absolutamente nada esas personas que pierden mucho tiempo en su vida esas personas que no sienten como pasión por algo en particular es básicamente debido a que no han definido una visión de vida una visión de vida simplemente viven porque se levantan por la mañana o sea viven bajo una especie de inercia su existencia se reduce únicamente a levantarse comer ganarse el sustento del día ver televisión o pegarse a las redes sociales y luego acostarse a dormir y al otro día lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo pero no tienen un propósito o sea no hay algo por lo que estén luchando no tienen un sueño un ideal no se proyectan no han identificado cómo le pueden contribuir al mundo porque vuelvo y repito no se han sentado a definir su visión personal ahora yo tengo una pregunta de pronto te estás identificando con algo de lo que te estoy hablando está bien y todos pasamos por esas etapas eso se llaman crisis existenciales o eso se llama momentos de autoconocimiento personal en donde tú te sientas contigo mismo y te dices mí mismo yo quién rayo soy yo para qué sirvo que quiere dios de mí cuáles son mis talentos yo cómo le puedo servir a los demás y quiero precisamente hablarte de cómo puedes definir una visión y de por qué es importante pregúntate en primer lugar para qué eres bueno para qué eres bueno pregúntate también qué te gusta hacer que te gusta hacer que disfrutas que harías sin que te pagaran eso seguramente es un ejercicio que muchos de ustedes ya han escuchado cuando tú identificas para qué eres bueno y qué te gusta hacer tú empiezas a identificar tus zonas de fortaleza si estas son tus fortalezas o tus zonas de fluidez porque ojo con algo si por ejemplo yo soy muy bueno voy a poner un ejemplo para diseñar me encanta diseñar me encanta el arte me encanta me encanta crear y soy terrible para el tema de las matemáticas de la ciencia de la física de la lógica de la ingeniería propiamente pues estoy sencillamente en el lugar equivocado porque si esa no es mi zona de fluidez eso no es lo que me gusta ser y en eso no soy bueno pues sencillamente me voy a frustrar y esa es una de las razones por las que el sistema académico tradicional hoy en día está supremamente obsoleto porque tratan de enseñarles a los niños a que sean buenos en todo y ningún ser humano tiene zona de fluidez en un espectro amplio ningún ser humano es bueno para todo de hecho yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio a mí me aburría demasiado por ejemplo las clases de física o las clases de matemáticas porque porque me gustaba era el lenguaje la comunicación el arte yo prefería claro era relativamente bueno en las ciencias pero cuando llegaba a clase de español por ejemplo y me ponían a leer libros o llegaba a clase de sociales y me enseñaban de historia eso me gustaba y la que más me gustaba obviamente era educación física porque me gustaba mucho el deporte y todavía me sigue gustando pero el problema es que los niños cuando van a una institución en donde les ponen a ver tantas materias que no es que esté mal en ocasiones desarrollan estados de frustración porque como son digamos no muy buenos quizá en matemáticas entonces ellos empiezan a crear un paradigma en sus mentes de que son vagos de que son brutos de que no son inteligentes sencillamente porque no tienen área de fluidez en ese punto y es muy importante que los seres humanos encontremos nuestra área de fluidez porque en la en el área de fluidez se encuentra nuestro propósito de vida nuestro propósito de vida y lo más importante el propósito y si nos concentramos en desarrollar nuestra área de fluidez es lo que nos va a dar nuestros ingresos pero no sólo unos cuantos ingresos literalmente nos va a ser millonarios yo me pongo a pensar la gente más millonaria del mundo en la mayoría de los casos son personas que aman lo que hacen se especializaron se volvieron maestros en ese campo en particular y por consecuencia ganan millones de dólares porque son los mejores en eso mientras que la gran mayoría de gente que es pobre lo es básicamente porque no le gusta lo que hace porque es completamente mediocre porque la sociedad le dijo que consiguiera un empleo de esos que hiciera una car que estudiar una carrera que diera disque plata y a la larga el que estudia una carrera disque para ganar plata termina teniendo uno de los salarios más bajos porque se ha demostrado que si tú no conectas con lo que haces sencillamente no vas a rendir y por ende pues tu ingreso va a ser muy bajo una persona como cristiano ronaldo a nadie le interesa si cristiano ronaldo es bueno en matemáticas en física en ciencias naturales él es bueno en el fútbol es el mejor en el fútbol por consecuencia es millonario en su campo de acción sería muy tonto de su parte que cristiano se dedicara a la ingeniería puede que le guste puede que sea bueno pero hombre su zona de fluidez es el fútbol o un cantante como no sé marc anthony a nadie le interesa si marc anthony sabe de política o de ciencias globales o de negocio internacional es indiferente él es cantante se dedica a su zona de fluidez seguramente es feliz es millonario es exitoso se levanta cada día con un propósito tiene una misión definida y lo más importante cuando tú identificas esto es a través de esto que le vas a hacer un aporte al mundo y quiero dejarte algo supremamente claro toda visión de los seres humanos se reduce a servir si con lo que tú haces no le estás sirviendo a absolutamente a nadie no es una visión lo suficientemente importante no es lo suficientemente poderosa algo alguna vez escuchaba una frase que dice que el servicio a los demás es el arriendo que tú pagas por vivir en este mundo imagínate o sea servirle a los otros a través de tu trabajo no es ni siquiera un lujo no es ni siquiera una opción es una obligación de tu parte pero con esto no todos servimos de la misma manera un médico sirve cuidando y preservando la vida de las personas un ingeniero sirve diseñando planos y mejorando digamos la calidad de vida de las personas a través de sus desarrollos un artista le sirve a los demás a través de la creación de arte que le genere emociones sensaciones belleza un músico le sirve a su entorno a su comunidad a su ecosistema social a través de la creación de música que genere buenas sensaciones en las personas y los entretenga un productor de cine le sirve a su entorno y aporta a la humanidad a través de la producción de películas o series entretenidas y de valor en fin cuando tú identificas tu visión básicamente empiezas a tener pasión en tu vida empiezas a tener pasión vuelvo y repito hay momentos en la vida en donde uno no tiene una visión clara uno no sabe para dónde va a veces uno no sabe qué quiere con su vida en los próximos cinco años entonces cuando tú no sabes realmente cuál es tu visión la recomendación que yo te doy es que no te pongas ansioso no te deprimas no te estreses no digas yo no sé para qué sirvo soy un perdedor no simplemente sigue caminando y sigue haciendo lo que tú tienes que hacer en el momento en el que estás es decir haz bien lo que dios y la vida te pusieron en el momento presente si te llegó un estudio estudia bien y sé lo mejor si te llegó un negocio sácalo adelante porque cada día va teniendo su afán cada mes cada año cada momento de tu vida te va presentando proyectos oportunidades personas posibilidades de las que tú te tienes que valer para ir haciendo lo mejor que puedes hacer en el día a día y te vas a ir dando cuenta que todo se organizando de forma perfecta vas a ir comprendiendo el porqué de las cosas a medida que el tiempo va pasando y a la larga terminas identificando tu visión pero que es bien importante chicos una vez que ustedes ya definan su visión entonces vamos a hablar de la misión que es la misión la misión es el quehacer de todos los días voy a explicárselos de una forma sencilla si la visión es el edificio completo o sea el resultado final a donde quiero llegar el objetivo la misión son las manos de los albañiles que ponen los ladrillos ok hasta de cuenta que y es un ejemplo que yo utilizo mucho porque es muy claro cuando tú tienes una visión es como aquel arquitecto que va a construir un edificio sobre planos de hecho yo no sé si tú sabes pero cuando se va a empezar a construir un edificio ese edificio hace mucho tiempo ya se terminó hace rato lo terminó el arquitecto mentalmente cuando se excava la primera palada de tierra hace mucho tiempo el edificio ya está terminado no físicamente pero sí visualmente ya alguien lo visualizó porque no se puede empezar a ejecutar sin haber previsto lo que vamos a hacer ok entonces una vez que tú ya tienes una visión tú ya sabes qué quieres a dónde te quieres dirigir qué quieres lograr qué persona quieres llegar a ser entonces pregúntate qué debo hacer todos los días qué actividades debo ejecutar diariamente que me llevan y me acercan cada día más a ese resultado que yo quiero alcanzar entonces vamos a poner un ejemplo simple porque ojo con esto hay visiones de vida pero también hay micro visiones a lo largo de tu vida a qué me refiero supongamos que yo me visualizo algún día siendo un gran empresario o un gran conferencista o me visualizo siendo un gran cantante y ese es mi proyecto de vida proyecto de vida es algo a lo que yo me quiero dedicar hasta que me muera perfecto pero también yo puedo tener mini visiones o micro visiones a qué me refiero supongamos que yo quiero decir yo quiero bajar 10 kilos de aquí a un año o dentro de mi visión de vida también encuentro pequeñas visiones segmentadas que incluso me van ayudando cada una de ellas a llegar a la persona que quiero llegar a ser en algún momento entonces si mi visión porque vamos a poner algunos ejemplos si mi visión es visión rebajar 10 kilos 10 kilogramos ok perfecto ya tengo ya tengo claro la visión ya tengo claro que quiero ahora tengo que ponerme un plazo porque una visión sin un plazo límite es simplemente un deseo es simplemente un anhelo es como la gente que dice algún día yo quiero ir a italia listo perfecto maravilloso pero define cuándo no algún día no pero cuando es algún día no cuando dios quiera mi amor dios si quiere usted cuando rayos quiere no pues algún día no va a ir vea que es en la casa porque usted si no sabe cuándo si no le pone una fecha sencillamente usted no se va a mover lo suficiente para efectivamente alcanzar ese es el problema de los seres humanos que desean mil cosas pero no se ponen un plazo límite por consecuencia van dilatando sus sueños sus sueños se les va la vida y pues al final obviamente no somos eternos se les acaba la vida y nunca lograron sus visiones porque eran ilusiones una visión es poderosa cuando le pones un plazo entonces voy a poner un ejemplo voy a rebajar 10 kilos en tres meses listo ahora tú cómo sabes si tu visión es realmente algo poderoso porque te genera entusiasmo o pasión yo te hago una pregunta es simplemente un ejemplo a ti te emocionaría bajar 10 kilos en tres meses o sea pregúntate eso que representaría en ti de pronto mejorar tu calidad de vida mejorar tu autoimagen mejorar tu salud y si eso es algo que a ti realmente te interese te va a generar motivación listo la visión es generador de motivación la visión es generador de energía la visión genera vuelvo y te repito pasión y entusiasmo pero una visión que no te despierte a ti ninguna sensación ningún deseo ningún vamos con toda no tiene ningún poder y no va a romperte la inercia de que te quedes en tu zona de confort entonces pregúntate lo que visionó o lo que visual hizo realmente me motiva y si es así entonces procede a definir la misión la misión siempre llega después de la visión entonces la misión es básicamente que tienes que hacer acciones diarias te voy a poner un ejemplo hacer ejercicio de cardio cardiovascular 30 minutos al día 30 minutos día durante seis días a la semana seis días por semana perfecto y segunda actividad reducir azúcares y carbohidratos carbohidratos a no sé tres porciones por semana yo no soy nutricionista esto es simplemente un ejemplo para que después no vayan a decir diamante usted tan bruto como dice eso diamante tres porciones por semana es un ejemplo listo usted ya tiene un plan de acción y ya tiene claro para dónde va cuál es su trabajo una vez que defina su visión y su misión ejecute porque usted ya sabe para dónde va y ya sabe qué se requiere para lograrlo luego entonces tome acción y lleve a cabo el plan de trabajo es muy sencillo así se logra cualquier cosa muchachos créanme cualquier propósito que usted tenga en su vida lo que sea defina su por qué o define una misión y luego pregúntese cómo lo va a lograr póngase las pilas disciplínese y hágale con todo otro ejemplo de misión y visión supongamos que usted quiere aprender inglés y quiero que sepan algo cualquier cosa que usted se proponga lo puede lograr si tiene disciplina y si tiene la capacidad de definir una visión y de ejecutar una misión diariamente entonces por ejemplo sumamos que usted tiene la visión de hablar inglés perfecto entonces defina su misión y eso sí lo que hace que la misión se sostenga en el tiempo es el entusiasmo que produce la visión pero la disciplina que se produce gracias al compromiso porque ojo con esto a veces no vas a tener motivación para llevar a cabo la misión entonces cuando la motivación desaparece a entrar a salvar la patria la disciplina o sea la disciplina entra como a sostenerte porque la disciplina es hacer lo que tienes que hacer así no tengas ganas es cumplir tu palabra una vez que el entusiasmo se te haya mermado entonces si tú quieres aprender inglés te recomiendo varias cosas clases mínimo tres veces por semana tres veces por semana todos los días escuchar 30 minutos de un programa de televisión un vídeo en youtube canciones lo que sea que te trabaje el listening y pues el escucha y pongo otro ejemplo leer leer cinco páginas de un libro en inglés al principio no vas a entender nada ok pero no importa con el tiempo le vas cogiendo el tiro y esto lo vas a hacer durante un año un año un año todos los días de un año todos los días durante un año vas a hacer esta misión miren chicos no hay objetivos grandes sino personas indisciplinadas no hay metas inalcanzables sino personas que no cumplen su misión diaria el poder que tiene la acción en el día a día es tan poderoso que a través del efecto compuesto en seis meses un año lo que creía es que era imposible a través de acciones ordinarias pero sostenidas de forma extra terminas produciendo resultados extra ordinarios si tú haces estas tres cosas dentro de tu misión motivado por la visión de aprender a hablar inglés inevitablemente te lo prometo vas a interesar el inglés otro ejemplo si tú quieres sacar un negocio adelante hablemos de network marketing que es lo que a muchos de nosotros nos compete si tú por ejemplo quieres lograr tu visión es alcanzar un rango en tu empresa o para los que no hacen network marketing pero tienen un empleo tú quieres alcanzar un cargo o quieres proyectarte a hacer una especialización una maestría un doctorado lo que sea supongamos que tú quieres alcanzar un rango en una empresa de network marketing el rango es el rango x ya tú lo defines el que te motive y luego pregúntate cuál es la misión que tienes que llevar a cabo para lograr ese rango entonces puede ser todos los días no sé agregar 5 personas a tu lista diario personas a la lista 2 hacer 3 llamadas y hacer 2 presentaciones 2 presentaciones diarias y también ayudarle a tus socios o ayudarle a tu equipo de trabajo a que también haga lo mismo ayudarles a tus socios miren muchachos se los dice alguien que ha logrado grandes resultados dentro de este modelo de negocio cuando usted parte la visión cuando usted parte la sandía en pedacitos es más fácil comérsela cuando usted algo que considera inalcanzable lo reduce a actividades diarias sostenidas durante 6 a 12 meses vuelvo y le repito es inevitable inevitable que usted progrese en su vida ahora para concluir yo no sé en este momento de tu vida qué quieras hacer con tu vida no sé tú cómo te visualizas de aquí a 10 años es más ni siquiera sé si te has preguntado qué vas a hacer con tu vida en los próximos 10 años si la respuesta es Juan no tengo ni idea te entiendo pero tampoco te relajes ponte a pensar cuál es tu zona de fluidez para qué eres bueno cuáles son tus fortalezas cuáles son tus capacidades qué te gusta hacer y empiézate a poner una misión y una visión para tu vida en general pero también para cada área de tu vida el crecimiento personal implica que tú te pongas metas intencionales recuerda que el progreso no es fruto de la suerte es fruto de la planeación ejecución y revisión con el fin de corregir si en este momento tu salud no es la mejor porque tienes un estado físico terrible y unos hábitos de alimentación malos si en este momento tus relaciones de pareja de amistad de familia están llevadas y horribles si en este momento tu situación económica no es la mejor si en este momento tu autoimagen y tu autoestima está muy mal o sea, si en este momento estás en un hoyo ya sea en toda tu vida o en algún área en particular puedes salir de ahí aprendiendo a plantearte visiones y misiones recuerda, la visión es a donde quieres llegar la misión son las acciones que debes ejecutar diariamente encaminadas a lograr esa visión y recuerda esta frase una visión sin una misión es una ilusión es meramente un sueño, un deseo, un capricho, un anhelo si tu tienes una visión pero no tienes un método para ejecutarla y no estás haciendo nada en el día a día para llegar nunca vas a llegar por más que lo visualices, lo anheles, lo desees también una misión sin una visión es un desgaste porque si tu todos los días trabajas, te esfuerzas pero no sabes para qué no tienes algo que te motive, un norte que te entusiasme, una meta que estás tratando de alcanzar una razón por la cual levantarte y darla toda tu puedes ser una máquina de alto rendimiento, puedes ser la persona más disciplinada puedes ejecutar un millón de acciones diarias pero si no sabes para qué es como aquel chofer que está manejando un carro perfecto mete los cambios excelente, maneja perfecto, nunca se choca o sea ejecuta la misión de la mejor manera pero no tiene un destino hacia el cual se está dirigiendo si tu manejas y manejas y conduces y conduces por más que lo hagas perfecto al final se te acaba la gasolina y si se te acaba la gasolina terminas frenándote por eso es muy bien importante que entiendas que una misión llevada a cabo sin tener claro una visión es simplemente un desgaste, pero cuando tú tienes una verdadera misión que te genere pasión, entusiasmo, certeza y todos los días ejecutas una misión de forma excelente y disciplinada estás condenado al éxito garantizado piensa hoy en eso pregúntate cuál es tu visión a corto plazo, qué quieres lograr este año, qué quieres lograr estos próximos seis meses pero también tómate el tiempo de preguntarte qué quieres lograr el resto de tu vida qué vas a hacer con los meses que te quedan, con los años que te quedan utilízalos bien, no desperdicies tanto el tiempo si sientes que tienes mucho tiempo libre, mucho ocio recuerda que la pereza es la madre de la pobreza el tiempo perdido crea escasez y ruina en el entorno del perezoso no te permitas tener muchos días de ocio, no te permitas tener tu mente vacía concentra tu energía, enfócate en una meta que valga la pena crea proyectos ay Juan, pero es que yo ya soy muy adulto, ya estoy muy anciano, yo ya no tengo energía para eso quién dijo, quién dijo usted mientras esté con vida tiene energía por ejemplo, si yo tuviera ochenta años y no tengo nada que hacer con mi vida monto una fundación o monto una institución de dar clases a personas o no sé, alguna cosa, algo que diga voy a recaudar todos los meses quinientos almuerzos para darle de comer a quinientos niños lista la visión, ¿me entusiasmaría? por supuesto, eso me da vida yo digo, genial, qué chévere poderle contribuir así sea a algunas pocas personas a que su calidad de vida sea mejor, servicio luego entonces, ¿cuál sería la misión para poder recaudar quinientos almuerzos diarios? bueno, entonces me voy a sentar todos los días a llamar a cinco personas para venderles la visión y les voy a decir, mire, tengo la intención de hacer esto y esto y esto necesito quien me financie, quien me ayude, se le mide, perfecto y de pronto no tendrá de casualidad un sitio que nos pueda prestar una casa, un albergue, un sitio donde podamos soparar la comida y preguntándose llega a Roma preguntando, llega alguien y te dice, mira, yo tengo tal parte, un lugar donde si te quieres hospedar o si te quieres establecer, allá puedes trabajar maravilloso muchachos, es cuestión de empezar empezar, no importa a usted qué le motive hoy empiece la vida es maravillosa, es demasiado divertida siempre y cuando usted tenga proyectos y no hay gente yo me he dado cuenta que la aburrición y el aburrimiento es falta de creatividad es falta de imaginación es falta de sentarse a preguntarse qué hago, qué me pongo a hacer, a qué me dispongo a quién le puedo ayudar hoy qué proyectos nuevos puedo hacer y que el día de tu muerte sea pronto o sea que falte demasiado tiempo Dios sabrá cuánto tiempo nos queda el día de tu muerte te encuentre vivo te encuentre feliz te encuentre sirviendo te encuentre entusiasmado desafortunadamente hay muchas personas que se pensionan a sus 60 años pero viven hasta los 95 la realidad es que se murieron a los 60 pero dejaron de existir a los 95 qué vas a hacer con ese tiempo y si estás muy joven lo mismo ay Juan pero es que yo tengo 15 años mejor aproveche para que a sus 20 años sea una leyenda para que usted a sus 20 años haya contribuido a miles de personas o sea el mejor en el campo que usted escogió ser no pierda tanto tiempo enfóquese define una visión ejecute una misión e inevitablemente usted va a dejar una huella imborrable en la humanidad espero haber sido claro que este video te haya servido si fue así te invito a que te suscribas al canal a que lo compartas con todas las personas que conoces y a que te mantengas muy conectado porque seguramente vas a seguir recibiendo información de mucho valor te mando un abrazo y nos vemos muy pronto chau chau